Hola Javier, muy buenas noches. Bueno, de la encuesta que publicáis hoy en La Razón extraemos varios titulares. El primero, el gobierno de coalición se deja 1,4 millones de votos, pero es por la caída de Podemos, porque el PSOE sube medio punto. Sí, efectivamente, bueno, esto es lo que dicen las encuestas, lo que dicen los ciudadanos, yo creo. Yo creo que es bastante entendible la caída de Podemos, porque efectivamente es un partido que va a la baja, y más con los últimos acontecimientos que se han producido en torno a esta formación y en torno a Pablo Iglesias, etc. Y se entiende peor, pero bueno, lo que dicen las encuestas es lo que dicen los encuestados, ¿no? Se entiende peor que efectivamente el Partido Socialista se suba un poco con relación efectivamente al resultado que sacó con anterioridad, dado que la gestión que han hecho de la pandemia, y justamente, además, lo que ha ocurrido este verano con la desaparición del gobierno, prácticamente el bloque y el repunte de los contagios, pues daría que pensar que más bien eso le podía perjudicar. Pero, bueno, las encuestas son lo que son y es lo que dicen los ciudadanos, por tanto, eso es lo que arroja. Lo que sí es cierto es que en el balance total, pues efectivamente, cae un poco la coalición, lo cual es un dato siempre a tener en cuenta, ¿no? Bueno, otro titular que extraemos es que el bloque de la derecha suma 166 escaños, que son 23 más que el bloque de la izquierda. Pero, claro, luego si nos vamos a empezar a recolectar votos entre los Frankenstein, llegamos a la conclusión de que aquí no hay manera de desalojar a la izquierda del poder. Claro, ese es el gran problema que tiene en este momento el centro derecha, porque, en efecto, hay que contar para alcanzar una mayoría absoluta que permita desalojar al Partido Socialista, al Podemismo y al resto de partidos que les apoyan, hay que contar con algún apoyo de nacionalistas en el pasado, cuando Aznar ganó y cuando, pues, sobre todo cuando Aznar ganó, sobre todo la primera vez, ¿no?, que tuvo que tirar de un lado y de otro, pues, efectivamente, se podía hacer porque tenías, por una parte, al Partido Nacionalista Vasco y, por otra parte, a Convergencia Democrática de Cataluña, el señor Puyol, ¿no?, que estaba por negociar. ¿Cuál es el problema? Que ahora en el mundo catalán no hay nadie que esté por la labor de apoyar un gobierno de centro derecha. El PNV podría ser, porque bien sabemos que el PNV, al final, se apunta siempre a aquellas posiciones o a aquellas estrategias de las que ellos pueden rentabilizar algo, ¿no? Por tanto, eso podría ser. Pero, dado que con el PNV no sumas, es difícil que, efectivamente, ese resultado se pueda dar, tal como sería necesario para desalojar al Partido Socialista y a Podemos del Gobierno, y estamos en una situación complicada. Y, sobre todo, además, teniendo en cuenta otra cuestión, que es que la desunión del centro derecha es letal para las expectativas electorales de ese centro derecha, de los votantes que quieren, en efecto, desalojar al Partido Socialista y a Podemos. Y en ese entorno, José Antonio, la moción de censura anunciada por Vox, ¿a quién perjudica más, a Pedro Sánchez o, en realidad, al Partido Popular de Pablo Casado? Yo no sé. Esto sería, habrá que verlo el día después, en principio, en principio, como dice la encuesta, pues parece que, efectivamente, beneficia más al Partido Socialista y, por tanto, pues, no sé, podría perjudicar más a Casado, no sabemos. Yo lo que creo es que es una pena que los partidos de centro derecha estén en unas estrategias que más bien es de reñir entre ellos, de pegarse codazos, de disputarse un espacio político sabiendo que dos o tres partidos de centro derecha desunidos no van a sumar nunca, cuando, en realidad, lo que tienen que hacer es tareas de aproximación para llegar a acuerdos. Si se producen acuerdos preelectorales, yo creo que podemos tener, razonablemente, la expectativa de que pueda haber un cambio de gobierno. Si esos acuerdos preelectorales no se producen, pues yo creo que tenemos Pedro Sánchez y Podemos para rato. Esa es la realidad. Entonces, esta moción de censura, que es perfectamente legítica, como es lógico, y que Abascal la presenta pensando, como es lógico también, que puede servir de alguna manera a su partido y también a España. Pero yo creo que la utilidad a efectos prácticos de la moción de censura va a ser muy escasa. Está bien, porque a los periodistas nos gusta bastante, a los ciudadanos también, pues no sé, ver esas trifulcas en el Parlamento, las peleas entre unos y otros, que siempre son animadas desde el punto de vista del show político, del show business y mediático. Pero realmente, desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy en día a los ciudadanos, que es que se pueda producir un vuelco en el panorama electoral, que se pueda producir un vuelco y desalojar al Partido Socialista y a Podemos del Gobierno, me parece que eso tiene una muy escasa utilidad. Y creo que los esfuerzos que tanto Abascal como Casado van a hacer, pues probablemente en reunir o en pelearse entre ellos, estaría muy bien que los hicieran para tratar de conseguir acuerdos, si no en todo el mapa, en todo el mapa de España, por lo menos en algunos puntos en donde es fundamental para que a futuro se pueda producir ese vuelco en la mayoría. Si eso no se produce, me parece que todo lo demás pues es entretenido, pero sirve francamente para poco. Pues como no te escuchen ese consejo y sigan tirándose pedradas entre ellos, mal asunto. En fin, José Antonio, nos encontramos ante un inicio de curso en el que tenemos primero un pacto que hay que buscar para el apoyo de los presupuestos, tenemos esta moción de censura anunciada, veremos cómo se tiran los trastos PSOE y Podemos, a pesar de lo cual, ninguno de los dos hará nada por perder el poder y veremos cómo efectivamente esa derecha dividida o encuentran un acuerdo o no. Y todo esto con un panorama, un horizonte de elecciones catalanas. Veremos lo que nos depara, ¿no? Pues sí, este es otro. Efectivamente, en el escenario de Cataluña cada día es más complicado. Ahora tenemos el follón interno entre el PDCAT y el partido de Puigdemont, Junts per Cataluña, Juntos per Cataluña. Ahí se está produciendo una ebullición de formaciones que ya hemos perdido en la cuenta, por una parte la Lliga, por otra parte el nuevo partido nacionalista catalán, por otra parte Lliures y, en fin, hay una ebullición de formaciones nacionalistas y es una pena que no surja en ese mundo del nacionalismo moderado, del nacionalismo que efectivamente puede ser y debería ser constitucionalista, no surja una formación potente que por lo menos reste algo de fuerza a esas formaciones que son claramente independentistas como lo son hoy en día el partido de Puigdemont se llame como se llame y Esquerra Republicana apoyados por la SCUD por otra parte y que efectivamente pues se impide que se pueda producir lo mismo que hablábamos antes en el escenario nacional que se pueda producir un vuelco en Cataluña es francamente complicado porque aun teniendo menos votos a la hora de la verdad la ley don hace que el independentismo siempre tenga más escaños aun teniendo menos votos y ahí estamos siempre en esa misma circunstancia con la penosa también circunstancia de que en el mundo el constitucionalismo van a seguir desgraciadamente divididos y eso pues favorecerá una vez más a las opciones independentistas Pues veremos que es lo que ocurre José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón gracias por habernos acompañado en este primer programa de la temporada de Los Intocables A vosotros muy bien Javier muy buenas noches Un saludo muy buenas noches un saludo